La Municipalidad de Rosario reforzó las áreas de control. A un año de la creación de la Secretaría de Control y Convivencia, dispuesta por la Intendenta Mónica Fein, se duplicaron los controles de alcoholemia, se triplicó la presencia en las calles, se intensificaron los controles a la noche y se labraron un 60% más de actas. 26.000 vehículos fueron remitidos al corralón municipal, 102 videocámaras instaladas por el municipio están conectadas con el Sistema de Atención de Emergencias 911, al igual que los 400 equipos que terminó de instalar el Gobierno Santafecino. La integración de los sistemas implica que tanto la provincia como la ciudad puedan utilizar la totalidad de las cámaras existentes a la fecha en todo el trazado urbano para cuestiones de seguridad y control. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y entérate de todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario.